Música Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale a chispar, se te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale el humo cuando baila tanto a mí Abrí la puerta y que sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando, fui con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailando era la mía Bailamos mucho y como brocha Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale a chispar, se te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale el humo cuando baila junto a mí Movidito, 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 juntito los dos puntitos Movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale a chispar, se te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale el humo cuando baila junto a mí Mi compañera, esa extranjera Pero bailando era la mía Pero bailando era la mía Bailamos mucho y como brocha Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale a chispar, se te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale el humo cuando baila junto a mí Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale a chispar, se te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale el humo cuando baila junto a mí Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale el humo cuando baila junto a mí Movidito, movidito, juntito los dos puntitos